Música Alto riesgo, número 3 Y todos fueron testigos de lo que acaba de pasar La injusticia en el evento principal La oportunidad que se le robó a Hellspawn Pero Voy a partir con lo primero Los campeonatos nacionales en parejas De la LWA Perú Los ex campeones, pandemia Los infectos, los inmorales Los irrespetuosos A quienes yo les quité personalmente los títulos Esto se acaba Para días de gloria, sangre nueva Porque este 21 de octubre En el gimnasio Comercio Atlético Centeno 10-17, Santiago Centro Ustedes serán testigos de cómo este feo Esto se acaba, porque pandemia El payaso El que no habla Arlequines, los arlequines Y el equipo más elegante De la lucha en el chilena Quienes me representan El Team ABC1 Parte de mi camada de ley personal Se enfrentarán En una lucha Triple amenaza Por los campeonatos nacionales De la LWA Perú Sin estipulación Sin estipulación Y ahora ¡Una injusticia! ¡Una injusticia! ¡Una injusticia! ¡Una injusticia! ¡Viste huevo! ¡Pasó afuera! ¡Una injusticia! ¡Una injusticia! ¡Una injusticia! Puede estar muy enojado Pero yo Sigo siendo tu jefe Don Francisco Javier Maquena No No Ok Cuéntame Lo que pasó en el El Que estaba Bueno Giger El Hedspot Y Ariex Intervino Gusto Mateo ¿Cómo puede ser que intervino Gusto Mateo? Tranquilo Estoy hablando todo planeado ¿Tu crees que yo estaba Arrancando cobardemente Mientras corría detrás de Giger? No ¿Tu crees que yo estaba arrancando? Mi persona El presidente Más valiente y elegante de la lucha libre chilena ¿Estaba arrancando? Yo sé que usted es un ejemplar de Giger Yo estaba avanzando Y no te preocupes Porque está todo planeado Porque para este domingo 21 de octubre En días de gloria No va a haber oportunidad para Giger Este domingo En días de gloria En el gimnasio Comercio Atlético Centeno Giger Gelspawn Va a ser nuevamente Y por última vez El retador número uno No va a perder su opción titular Por favor No la va a perder nunca más Porque después de eso Y acuérdate de mí ¡Acuérdense de mí! Después de eso El nuevo campeón mundial De XNL Va a ser Gelspawn Gelspawn Jefe no sé cómo agradecerle Don Disculpe jefe Francisco Javier Maquena Don Francisco Javier Maquena ¡Lárgate! Una consulta ¿Usted sabe lo que es un Kiko? De Funt guerrero ¡Lárgate! ¡Horrido! ¡Sé合ed�로!